¡Rosío Aguilar! ¡Quiere te jalar! Así de sencillo, pero contundente es el mensaje para Rosío Aguilar Montoya, superintendente de pensiones, ya que ha quedado a deber en cada uno de los puestos en donde ha estado. No hemos visto ningún tipo de acción de parte de la SUPEN para garantizar que esos recursos sean bien invertidos y bien administrados. No solamente con este tema, sino que con el tema del IBM, donde también hay serios cuestionamientos. Entonces hoy venimos aquí, a este edificio donde está la superintendencia de pensiones, a pedir la renuncia a Rosío Aguilar y a pedir que se haga una auditoría sobre las inversiones que se han hecho desde las diferentes operadoras de pensiones. Precisamente en el Ministerio de Hacienda, en la Junta Directiva de Aldesa, como superintendente de pensiones, en todo este tipo de cargos siempre ha habido anomalías. Nosotros pensamos que ella tiene relevante papel en todo lo que pasó en Aldesa, en Aldesa, ¿verdad? Ella estuvo ahí en la Junta Directiva de Aldesa, y con lo que pasó en Aldesa, con las debilidades de supervisión que hubo, es inconveniente que ella estuviera también hoy en día a cargo de la superintendencia de entidades financieras, su jefe, siento que con Aldesa parece que no dio la talla, no hizo lo debido en su momento adecuado. Pero en qué nos afecta también a los de Aldesa, Rosío Aguilar Montoya, que ella fue de la Comisión de Inversiones, y las inversiones que hacía Aldesa, no reguladas de un momento a otro, una entidad regulada, fiscalizada, que tenía que ser igual que un banco, que era un puesto de bolsa, encontraron un ardid para sacar el dinero de lo regulado a lo no regulado. Ahí estaba Rosío Aguilar Montoya. De ahí pasa al Ministerio de Hacienda y oculta información importantísima. ¿Cuál era? Que Aldesa estaba amorosa con Hacienda. Si los afectados nos hubiésemos enterado que había deudas de Aldesa en Hacienda, rapidito habríamos sacado el dinero de ahí, porque no tenía sentido estar con una entidad que ni siquiera puede pagar impuestos. Y luego, cuando pescan el agujero fiscal PAC-2, del que ella es responsable, la suspenden por un mes, y de ahí calienta una sillita esperando que le den el puesto en la SUPEN, y ahora viene a supervisar todo lo que hizo anteriormente. Gerardo Mora Ordóñez es uno de los millones de trabajadores a quien su estado de cuenta del ROP le vino con pérdidas, y como si fuera poco, la operadora de pensiones le cobró una cuota por el manejo de la misma. A uno le sorprende por qué le llegan 478 mil colones de menos, casi medio millón de colones, si uno no ha solicitado ningún dinero para que le venga de menos. Entonces, de ahí uno llama, yo llamé a la oficina de pensiones del Banco Popular, y lo que me indican es que estos son pérdidas de inversiones que se han realizado, y por la baja en los intereses a nivel mundial, o sea, a nivel global, como que es algo generalizado, y también me dicen que es producto de la guerra en Ucrania. Yo les pregunto, ¿qué tiene que ver la guerra en Ucrania con el manejo de nuestras pensiones? Entonces, a uno le queda la duda de que no se están invirtiendo bien esos dineros, y que más bien nos vamos a quedar sin dinero para el futuro. Y es que este tema es algo que le compete a todos y a todas, ya que el dinero que se supone que la clase trabajadora está aportando para su jubilación está cada vez más en peligro. Lo importante que tenemos que entender los costarricenses es que trabajadores somos todos, y que cuando entendamos que como trabajadores nos debemos unir, es posible quitar a esta gente de esos puestos en donde nos han estado maltratando. Eso en primera instancia. Dicho esto, la superintendencia, conforme a la ley, pueden ingresar a la página y buscarlo. Lo único que establece es que la superintendencia debe controlar y velar porque los dineros estén ahí. Y ahí es donde están los huevos de oro, dirían las abuelas, porque precisamente nadie verifica, nadie cuida las inversiones que tenemos. Y entonces es muy fácil, para una operadora reportar en el estado, perdiste 200, 300, 500 mil colones. Y cuando usted va a la operadora y pide cuenta, le dicen, sí, es que el comportamiento en mercados, eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque precisamente parte de lo que estamos dejando en el ROP es el futuro. Y este comentario no es para mí, no es para Rafael que casi termina, es para los trabajadores que vienen. Es que tenemos que despertar, es que están haciendo con nosotros lo que quieren. Esto tiene repercusiones en el sector público y en el sector privado. Trabajadores activos de todas las ramas de actividad que haya en este país se van a ver igualmente afectados por estas inversiones inapropiadas que se hicieron desde las operadoras de pensiones. En una próxima oportunidad se realizará otro movimiento hasta la superintendencia, hasta que la señora Aguilar Montoya renuncie de su cargo.